Listo, listo, vamos. Esto va para Televíquicos y todas las muchachas que están allá. Listo, listo, vamos. 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 Vamos. Listo, listo, vamos. Listo, vamos. Listo, listo, vamos. Listo, listo. Listo, listo, vamos. 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 Listo, listo. Listo, listo, vamos. 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 Listo, 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 vamos. Listo, 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 vamos. Listo, 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 vamos. Listo, 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 vamos. No puedo bailar aquí porque hay mucha piedra. No puedo bailar aquí. 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 No puedo bailar aquí.